¡Suscríbete! Yo de nivel de solamente 61 Aparicio, ¿verdad? Solamente Aparicio Ya están curados He enviado a los PP y están bien Aún ninguno necesita puntos de poder Ni elixir ni nada Así que se lo pondremos, supongo Mañana para el combate final Contra el campeón Bueno, la campeona, mejor dicho Que es Iris, si no recuerdo mal Y hoy, pues, no creo que no haga falta Los elixir ni los Eter Ni nada de eso, ¿vale? Y nada, seguimos con nuestro orden Ya sabemos que vamos de izquierda a derecha Bueno, de aquí para allá Yo lo veo al revés Y vamos a seguir, creo que con la misma estrategia De abrir con Maximilien Que es el más rápido del equipo Y tantear así un poco Al menos el primer Pokémon Aunque realmente da igual Porque el siguiente que nos saque es Como pasa yo, por ejemplo Un Venusur Ah, vale, yo estoy esperando aquí que aparezca algo Y tengo que andar Y no sé qué tipo es O sea, que no puedo elegir El mejor Pokémon para cambiar sustitución ¿Vale? ¿Esto qué es, tío? ¿Una flor? Recordaba que esto estaba como en un castillo O una cama o algo así Pero bueno Así que eso No nos vamos rollando más Abrimos con Maximilien Ya mañana gastaremos Todos los elixires y demás En lo que sea Porque es el último combate de la serie Así que mejor ir a full por si acaso Y cabezas Vamos a darle Sí La flor encendió sus pétalos Para revelar a la persona Que hacía en su interior Yo Tú serás La prima de pulgarcita, ¿no? Y aquí estás tú, aspirante Parece entrenar a tu equipo Pokémon Con una fuerza y habilidad increíbles Lo que yo Cat... ¿Cómo se llama este tío, tío? Cat... Catleia Cat... Catleia 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 No sé cómo decirle Yo decía Catelia Como castle, ¿no? De castel en inglés Si la S, obviamente No sé No sé cómo Nunca sé cómo me pronuncio, ¿vale? Catelia Amigo a ser Catelia, hermano Busco mi oponente De una fuerza suprema Sin parangón No me defraudes, ¿eh? Vale Pues no, tampoco se ha enrollado mucho Lo que más me ha enrollado fue la primera Así que Cabezas Tercera Miembro del automando La señorita Catelia Oh, no, no Aquí no me va a mirar, ¿eh? No, no Vale, me saca Medicham Vale Vamos a relajarnos Vamos a jugar bien Porque aunque tengamos un equipazo Si hacemos el canelo Que no sabemos Aunque tengamos un equipazo No tenemos por dos O sea que, bueno Puede ser Pero no sabemos Con certeza Creo que Medicham Ya no lo han sacado Pero no me voy a acordar El tipo, obviamente Eh... Físico especial Medicham Creo que físico Vamos a probar con juego sucio Vale Toma ahí Vale, no me voy a fijar Por la puta Tormento Tormento es Siniestro, ¿no? O sea que Puede que sea siniestro Llega mi momento preferido Que el Pokémon libera en todo su poder Vale Si es siniestro Podemos probar con demolición Que también tenemos esta Toma ahí Uh, vale Esa era, esa era Toma ahí, perro Si ya sabemos el por dos Más apene Porque El equipo pega muy fuerte Lo que pasa es que siempre pegamos eso Neutral A veces entre dos Porque no sabemos qué tipo es el otro Vale, el carajo Maximilien Mofa No está mal, eh Pero en un random Creo que no Creo que no merece la pena Y más esta altura de combate A ver Tiene Muy buen set de movimientos Infernail Vale, como siempre No sé qué sacar Mi cuerpo me pide que saque a Daniel Porque es agua No tiene nada que ver Pero Lo voy a sacar Que ayer no lo sacamos Y eso no puede ser Aquí tiene otro mundo Que a trabajar, hermano Míralo, ahí está No tiene experiencia Hijo de puta Hay que venga A trabajar, hermano Vale Infernail Vamos a hacerle Cascadilla A ver qué tal Chachara Puede ser Volador Vale No fallamos Toma ahí El problema es que no Vale Puede ser volador No le hacemos retroceder Madre mía, Daniel Cogón, eh Madre mía No esperaba que lo reventara Sabe Siendo Neutral Purugli Mantenemos Bueno Sí que podemos jugar un poco En que ellos Sí saben qué tipo soy yo O sea, realmente Me sacan Purugli Puede que sea, por ejemplo Planta O que sea eléctrico O que tenga algún ataque Que me pueda Pegar al agua ¿Sabes? En este caso Que Daniel es este tipo de agua Pero claro Estamos en las mismas ¿Cómo sé yo De qué tipo puede ser? Seguimos con Cascada A ver, son más rápidos Por suerte No Reserva Vale Se pone más gordo todavía Uff Es un problema, eh Vale Joder No, tío Tengo que ir con Cascada, eh A ver qué hace Avivar Vale Espérate Espérate que me la lía Ese hombre Ataque Ataque especial Vale Tiene El ataque Y las defensas Por uno Vale Quítale bastante Por favor Buah Poco Fika, tío Vale Agua Que puede ser Poco Fika Agua O a planta Y si planta, hermano Tiene toda la pinta Que planta Vale Energy bola Cuidado Que tiene suyo Ataque especial Daniel 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 Hostia, eh Vale, no lo falla Por lo menos Toma un tocapullo ahí Vale Es planta Es planta Su Uff Me está poniendo Muy tenso el gato este Charizard Hostia, que noten Charizard Vale Ante la duda Aparicio Vamos a sacar a Lax Porque es rápido Porque Charizard Es bastante rápido Pero creo que Lax Es más rápido Que un Charizard Creo, eh Creo que la Salamence Es más rápido Que un Charizard Y aprovechar Esa velocidad En nuestro favor Valsenta Eh Bueno, sería lo suyo Pedrada Pero no sabemos Si hay fuego volador Vale Fika, taladro A ver que tal Toma ahí Uh Super eficaz Va Es papelina, hermano Buah Lax se lo come Escrita, eh Dragón Tú no eres dragón No es puta Bueno Tampoco es dragón Es volador Pero Ya me entendéis Mierda, joder No ha leído el Pokémon Joder Bueno, mantaremos Southbook Vale El ciervo Hostia Me ha dicho Es la forma Otoñal O forma Coño La primera vez que lo veo así Vale Pico, taladro A ver que tal Vamos Vale Neutral Madre mía Como pegar Cabrón Impresionarse Vale Tipo fantasma Puede ser Ha perdido vida O sea Tiene vida esfera Puede ser, eh Bueno No tenemos nada Para fantasma Venga Pico taladro Se va a curar Ahí está Pero no importa Porque Coño Que le ha pasado la cámara Ha pegado un apagón Hola, hola Va bien, ¿no? Sí, sí O sea, hay un poco El cipote Lo está diciendo Eso, que de dos golpes Los reventamos Ahí está Y creo que es el último Pokémon, ¿no? Yo creo que sí Bueno Laxa 61 De puta madre Mundo gélido ¿Es físico eso? Ah, especial, tío No, no le pone No Eh, no Y no Ah, toma por culo Vale ¿Qué le pasa a la puta cámara? Joder Hola, hola Parece que va bien Vale Bueno, nos ha soltado el rollazo ¿Qué le ha comido, perra? Todavía algún miembro La va tomando Con el que no ha tenido audiencia ¿No? No te preocupes por mí Sigue adelante Vale Queda uno Vamos a entrar Bueno, en verdad Vamos a curar antes Así vemos La entrada Mejor ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo Ah, vale Yo, coño Le está a retagar todo Coramos Rápido La full Coño Full Turbo Y Daniel Vale Nadie más ¿No? No Vale, dame un segundito Un segundo Por favor Vale Voy a mirar Qué le pasa a la puta cámara Me ha tocado los cojones Voy a configurarla un poco Aquí 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 Aplicamos Aceptamos Y Mucho más fluido Mucho mejor ¿No? Hija de la gran puta Que no sé qué es lo que te pasa Vale, pero ya Ya estamos bien Vale Lo está diciendo Están todos curados De ocho De cinco Sí Vale, pues seguimos abriendo con Maximilian Vamos a entrar a la última sala Que no recuerdo Qué tipo era Ah, hostia Este ¿Puede ser que me reventó En el Pokémon Negro 2? No, yo creo que fue de siniestro Tío El de ayer Aza Me da a mí que sí, eh Pues te cae aquí como Como un superhéroe Aquí llegó Robigote, hermano Vale, pues eso Abrimos con Maximilian de nuevo Y cabezas Que sea lo que Arceus quiera Vaya Una visita No tengo visita Qué emoción Me llamo Locto Un problema que acordaba del nombre Soy el discípulo más aventajado Del maestro Mirto Vale El discípulo del Bueno, del ex campeón Para llegar a dominar El noble arte de la lucha Me he entrenado sin cesar Tú caminas por la misma senda Con el compañero de King Pokémon Quiero comprobar Hasta dónde llega Esa fuerza que posees Vale Cuarto Miembro Y último Del alto mando Hasta del campeón Obviamente El Kaisa ¿Cómo me llamaba? Lotto El Black Lotus, hermano Battlefree Bueno A ver No me voy a reír de Battlefree Pero no le pega ¿Vale? A ese personaje No le pega a ese Pokémon No me lo podéis negar Vale Battlefree va por lo especial Es que me tienta hacer Ataquearla, tío Voy a hacer el huevo sucio A ver Vale Neutral Menos de media vida Electrotela Puede que sea eléctrico Yo me tienta bastante O sea Me he olvidado poco Pero para la mierda ¿Qué es? Tío Todos tienen restos aquí ¿Qué pasa, tío? Me queda clarísimo Que soy súper fuerte Vale Si es eléctrico Vamos a hacerle demolición Por cambiar un poco Toma ahí Vale, un poco eficaz Me cago en mis muertos, tío Electrotela Entonces Entonces, ¿qué es? Lo diré Es eléctrico Algo O No es eléctrico Y me está haciendo la trotela Porque sí También puede ser Pues voy a aprovechar Que se va a curar Y lo voy a dormir, hermano La jugada maestra 200 de 4, hermano Vale, dormimos Está guapísimo A otra dimensión Vale, este no tiene los ojos Este no puede cerrarlo Vale, y ahora Juego sucio Me he curado ¿Cómo me he curado? Vale, él tiene restos Y yo Bueno, no sé Es que me estaba en amarillo No sé Lo habría soñado Vale, otro juego sucio Toma ahí Y uno más Y muere O debería morir A no ser Como lo voy a curar Que no creo Vale, vino Despierta Ah, se despierta el perro Hostia Hasta que furgó Nivel tipo eléctrico Bueno, no me jodas Eléctrico volador O sea, tiene que ser Vale Másmire Aguántalo 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 Uf Quiero ir contra el campeón Ah, puede ser Con los seis Pero Como muchos cinco Por favor Otro Cerperio Ah, Cerperio ¿Qué tipo era? No me acuerdo Agua puede ser Salpicar ¿Voto agua nos hizo ayer? Creo que sí Creo que sí ¿Quién tiene os aguda? Aparicio ¿O lax? Lax Lax Creo recordar que sí Que nos hizo algo de agua A ver si nos la cago Como con Seviper ¿Qué digo? ¡Eh, Seviper! Tipo ¿Qué tipo dije? No me acuerdo Tipo fuego, hermano Y no era fuego No, no era fuego Era veneno Era lucha, coño Perdón Vale, os aguda A ver si la demoria No nos falla Te gustan las plantas Niño Esa es Es agua Es agua Es agua, hermano Si nos acordamos El juego Se vuelve más fácil Pero claro ¿Cómo te acuerdas? De todos los Pokémon Con otro tipo diferente En la vida Armaldo Armaldo Piensa que la silba Porque Armaldo Tiene mucha defensa física Pero poca especial Bueno También la casualidad De que Silbas a cero Si fuera roca Le faltaría Pero No sabemos qué tipo es Cacheo Me copia Recogida A ver, no importa Poco el Flandor A ver qué tal A ver si no es fuego O algo así ¡Tome! Escuchemos Vale, pues Tipo eléctrico, tío Trueno Verá Bueno, a ver No importa Porque no tiene ataque especial Y nosotros tenemos Mucha defensa especial ¿Eh? O sea, que me ha caído en la afuera ¡Padao, hay perro! Vale, pues Claro Tipo Tipo eléctrico Podemos hacerle surf Puede estar bien A ver si es neutral Sí Vale Bastante Levitón Sí, es tipo eléctrico Y podemos hacerle Creo que incluso ahora Podríamos hacerle sofoco Que se quema Ahí está Y lo reventamos ¿Sabes? A ver si funciona La estrategia Está ardiendo ¡Po tome! A ver si lo revienta Esa, hermano Buah, chaval No me puedo decir Que no estamos jugando De puta madre Voy a matar por culo Y Ulzaringa Vale ¿Alguien no ha salido a pelear todavía? Bashi Te tocó, hermano Ahí sacamos a todos ¿Sabes? Que son Diez Pokémon Y ayer Creo que usé cinco Nada más Faltó Danien por usar Vale Ulzaring No es más fuerte Vamos a probar Consigo corte A ver qué tal Patada Ignea Vale Lo esquivamos Tipo fuego Entonces Puede ser Tiene pinta Tiene pinta Y, hermano Es que Pa' si te has roto Tío Buah, es que Llegó a saber Que está Uy, doble que a otro Hundum Mantengo Es que llegó a saber Que está tan roto Y no lo hubiera cogido Que, yo que sé Es como tener Que te digo Un slacking Con potencia Loco Es que Increíble Vale Voy a hacer Lo único que he visto Ataque cinco A Hundum Hundum Quiero recordar Que era normal Me quiere sonar De haberle hecho Con aparicio Garra Umbría Y que era el tipo normal De loco Que pasa si está Vamos Madre mía Madre mía, eh Bueno Suu Empecemos a Al Octo Y cabezas Sin problema, eh Liga Pokémon Sin problemas A ver, ya me esperaba Porque este equipo Es absurdo Vale Detrás de la sala Donde se halla El entrenador Más fuerte De la liga Pokémon Para ello deberás Volver al Atrio Y acercarte a la estatua Que allí se encuentra Vale Le voy a darle a la B Pero le he dado Si querés A la A Venga Volvemos Vamos a subir O a bajar No sé Tengo que hablarle ¿No? Sí Ah, bajamos No me recordaba Si subía o bajaba ¿Sabes? Ahí está Este es el No, la La antesala ¿No? En plan de Uff La antesala del terror Vamos por aquí Vamos por aquí Aquí no sé si pasaba algo O era en el blanco Normal Me da miedo Avanzar Y que ande solo O algo Yo creo que hay que pasar por una puerta Creo ¿No? Lo he soñado yo Ah, vale Aquí, aquí está Vale, pues No quiero subir demasiado Por favor Vale, aquí estamos Vale, vamos a curar Restar todo Please Maximilien Rápido Y Silva Vale Voy a usar los Bueno, a ver Me voy a hacer la hora Para no perder el tiempo Aunque ya hemos ahora mismo Lleva menos de 20 minutos Pero es que no voy a leer el capítulo Innecesariamente ¿Sabes? Me parece estúpido Mañana Bueno, mañana Antes de grabar Le daré los máximos PP Y los ELICIR Como te he dicho antes Para Ir con lo máximo PP posible Porque ya es el último combate De la serie Y cada vez esto pinta Muy bien Te pinta de que sí Que nos vamos a pasar Porque es que el equipo es De loco El equipo es absurdo Y sobre todo Pachi Y Aparicio O sea, mamadísimo Así que Eso Mañana Deseadme suerte Si queréis comentarme cualquier cosa O comentármelo A ver si pongo para Atardecer Mi niño Pondré seguramente en Instagram Recordar ya Alguna encuesta Sobre la próxima serie O ya veré que hago Porque seréis un poco Ocupado con el Curio y demás Pero ya iré contando En un vídeo O en la red O lo que sea De momento Mañana Campeón Así que cabezas Le dad me gusta Comentarme lo que queráis Espero que lo respondo a todos Suscríbete al ojito Compartidme por ahí Si habláis muy importante Nos vemos mañana Con más Muchas gracias Hasta luego ¡Suscríbete al ojito! ¡Suscríbete al ojito! ¡Suscríbete al ojito! ¡Suscríbete al ojito! Gracias.